Estuvo re bueno la fiesta y toda la gente nos decía Váyanse de luna de miel, váyanse de luna de miel porque no sé qué pasa con la gente heterosexual que es como que está el casamiento, la luna de miel y la muerte no sé, viste la corona Andando de luna de miel que nunca más en tu vida vas a poder viajar, era tremendo Bueno, bueno, nos vamos de luna de miel Nos fuimos a Brasil Gastamos, fue la única vez que nos rompieron el corto